Bueno, par de ruats, ¿dónde caemos? Enseñorío, bueno, el compi, el compi, el acarri, brook, brook, ritchi, háblame como monstruo Brook, venga Let's go Vamos, vamos gente, por lo menos quedaré en un top bueno Venga, denme ideas para, para, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No, ¿cómo se llama esto? Pruebas para, oh, ideas para la intro ¿Vistro? Ah No parece Victoria Magistral Victoria Magistral Cuidadillo, cuidadillo Aguantad, aguantad Le cayó uno ¿Me ayudan? Porque estoy bajando volumen ¿Se escucha algo? Sí, 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 sí Que no, o sea, ¿se escucha televisión? Pues no ¿Seguros? Sí Te regalo algo Voy, 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 voy Tengo gente aquí Te murió mi regalo Ok, 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 ok Mira que revivimos los viejos tiempos con Abraham ¡Gente! Derribado ¿Quieres una banana? ¡Uh! Voy por mi banana Dame Venga ya Otro, otro bot Otro bot Venga ya Una pistólica Eh, por aquí había otros, ¿no? Aquí, aquí, aquí En esta casa Fulminenlo, fulminenlo Es un bot Es un bot Es un bot Es un bot Otra vez Muerto Venga, necesito people reales Antes había Os dejo un mini pot Ah, para que te emparejen con Para que te emparejen con Para los que no están con bots En arena, ¿no? En arena, sí Ok, hoy dos vamos en arena Ok, mira Farmeo a la bestia Farmeo a la bestia Ah, lo bestia Lo bestia Las rancheras Se ponen las rancheras Viva 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 el regional mexicano Ah, 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 ah Voy a gritar más Es masculino Oh, oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Venga, el moco Quiere Quiere buenas armas Eh, formique 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 A ver, estemos en punto Eso es bueno En lo que cabe ¿Hay people? No, es literal Ok, vamos a buscar gente Somos rusheadores Ok Abram, Abram Toma, toma, toma Let's go Let's go Acá estoy viendo un cafecito Que este va a ser mío Solo para mí Mío de mí Mío, mío A ver Esto aquí Me llevo esto ¿Quién me explota? Ah Ah Guerra mundial Guerra mundial A ver, abrimos aquí Y busquemos gente Let's go Let's go Venga, arenas Vamos, arenas Uf, uf Estoy ansioso De veras De improvisar Te honrado Este Ricardo Le huelen las patas Y le llaman Verdadero rat Venga, richitinos Porque te llaman Verdadero rat No sé Tengo la mojita Tú de pronto De principio ¿Por qué? ¿Por qué? Que te robas los loots O sea Hay loots tirados Este es Abraham Este es Abraham No, no, no Abraham todavía ni Este es Abraham Este es Abraham y yo Abraham y yo Sí, sí Yo tenía un cici De rafajas doradas Y me robé O sea, me mataron Ah, no Eso sí Yo no lo ven Yo me robé Pero hoy ya estaba muerto Dice, dice Vi la oportunidad Y la aproveché Sí A ver, compi Necesita escudos Compi Compi Epa Tómate eso Ok, tómate eso Mira, que yo te curo Que yo te curo Todo Mientras yo People 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 Hola 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 el micro Hola el micro Hola el micro ¿Quién se come el micro? ¿Quién se come el micro? Uh Oh baby ¿Dónde está? Allá Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Hay otro por las casas ¿Eh? Vamos Vamos Squad ¿Por qué compi dispara desde aquí? No entiendo Venga, 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 venga Olo, olo El micro El micro volvió ¿Abram? Uh Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Estoy ansioso De... Uy Estoy ansioso De ver El micro El micro El micro El micro Volvió El micro asesino Aquí, aquí Venga gente Gente, gente, gente Dejan de matar unos Que yo ni tengo ni una Aquí, aquí hay uno Aquí hay uno Déjame meterlos Están en esta casa Rompamos, rompemos Estoy ansioso De veras Está arribado Venga, venga, venga Tu casa, tu casa Otro lanza pepinos Venga Me llevo lanza pepinos Chicos Let's go Hola Está tocado Me rompen Me rompen Me fulminan Abram, Abram Está hecho un asco El gato este Si vienes Te lo rushas Si vienes Se está curando Se está curando Abram Atrás, atrás Secuéstrame a Abram Secuéstrame a Abram Deja él Vete ya Vete ya Secuéstrame No, secuéstrame Que aquí te matan Vámonos, vámonos 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 Oh 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 Abram Eh Que me cura aquí Venga, venga, venga Venga Eh, no entiendo No entiendo por qué Con los compis Siempre nos abandonan Deja Vámonos feo ¿A poco Vámonos feo? Dinos, dinos Hola El micro El micro El micro Volvió El micro asesino Oh El micro asesino, eh A ver, mira Voy a llevar esto Medio Abraham Medio esto Medio Abraham Aquí Hola, holo, holo, hola Mira, mira, mira Mmm Abram, 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 abram Bueno, eso Mira, eso Mira esta arma Mira esta arma Mate a alguien Y me dio esta arma Que tenía ¿Qué arma? A ver, aguantad 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 Esta Hay mucho lanza pepinos aquí, eh Sí, yo lo maté Mira, esta Ah La que me robaste Yo no te robé nada Mira, aquí hay un bot Bot Un bot Venga, que fallé un francazo Esta no es people Esta no es people Así Venga Que lo chido de esto Es que gracias a los bots Esto no queda tan aburrido ¿Sabes? Aquí me llaman el rematator Yo sí Aquí yo sí Que remata Ok ¿Quién? ¿Alguien lleva este granada De vendas? No Lo dejé por una casa En esa casa Ah, ok Entonces vamos La zona La zona La zona Let's go Hola 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 El micro asesino El micro asesino El micro asesino El micro rompe oídos A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Abram, abram Desconecte el micro Y vuélvalo a conectar Please Creo que me se casó Creo que sí Oh, oh, mamá Estoy aquí, estoy aquí Estoy cerquita Tranquila No, no, no Es una persona ¿Bot? Pues a Abram le bajaron vida ¿Abram? Dios Hay un buen de loot aquí Abram Te escuchas muy bajo Déjalo, déjalo así Venga Vamos a buscar más gente Level 33 Level 30 Level 26 Very nice El alito Está Enfermando Por los desafíos Creo que es Casi nivel 40 Sí, ya Vea, que el alito Se me enferma De desafíos Aunque aquí ya es más fácil Me asumir de nivel People ¿Dónde? Ahí Es people Es people, eh People, people People Este sí es people Ya le di uno Oh Ven, ven Tengo bazooka Ven, ven Sigue Una, dos, tres Lo fulminamos a bazooka Hola ¿Es una persona Nada más? Sí, pero Ay Voy a persona, eh Está curando Dale, dale Muerto Nice, nice Métete, métete Vente, vente, vente Vente, vente Wow, 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 wow Venga, lo fulminé Sí, señor Que somos tres Contra no sé cuántos Quiero un franco ¿Quieren? ¿Me llevo este franco? ¿Lo quieren alguien? Abram, Abram Métete listo ¿Alguien no se quiere este franco? ¿Eh? ¿Alguien no se quiere este franco? A todo esto, chicos Miren cuánto somos ya Oh Vente Interesante Y nos abandonó el compi Oh, vaya por Dios Venga, let's go Que lo podemos ganar Tenemos dos bazookas Yo no Yo llevo bazooka Que bueno Yo no Yo llevo franco Ok, ok Franquillo, franquillo Cuidado con la gente A ver Esperamos que la zona Se cierre a nosotros Por favor, zona Por favor, zona Andoce ese gran favor A ver, ahorita vengo ¿Me escoltas? Venga No estamos en punto Venga ¿Me escoltas? Sí, sí, sí ¿Me escoltas? Ok Cubramos al equipo, Richie Que el moco está cubriendo El moco, el moco asesino Cubre El moco cubre Cuatro kills ¿Tú, Richie? Cuatro igual Ocho Entonces Labran Es el que lleva más ¿Por qué cuántas Cuántas tenemos en total? Trece ¡Hala! El micro asesino volvió No, Labran Lleva cinco, creo Listo, listo, listo Y Abrran Lleva cinco Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a buscar La gente que queda Creo que hay gente Creo que hay gente Sígueme, sígueme ¿En esa casa? No, no Dale a uno Al menos De nosotros Somos los bazookeros Sí, sí, sí Ahí vente, Richie ¿Tienes balas de pepo, Richie? Sí Toma 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 Tres, tres Por esa mitad ¿Por esa mitad? ¿Tres para cada quien? ¿Ok? ¿Por eso? Ahí está, ahí está Ya Espérate Espérate Y mitad para ti Gente, no veo Pero fue más de la mitad Ahí le diste dos Y a mí me diste tres Está bien, está bien ¿Cuántas tienes tú? Yo tengo nueve Tengo cinco Vale, vale Entonces A ver, estamos aquí En zona Ahora, ¿qué dicen? ¿Construimos? ¿O qué onda? Sí Un boceto ¡Venga! ¡Veo pepores! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Oh! ¡Que me dispararon! Uno está aquí abajo Cuidado, ¿eh? Vamos, vamos Ustedes esparen ¿A quién fulminaron? Aquí abajo hay A mí Abram, tu máquina esa de vendajes ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! Ya vi de dónde Ya vi de dónde Abram, vendajes Voy, ahí voy ¡Echamelos todos! Ya vi de dónde Ya vi de dónde Aquí vienen Aquí vienen más personas Nos tienen construcción, ¿eh? Oh, bueno Ya lo vi, ya lo vi Ahí está el agua 30, 30 No ¿Por qué abrieron eso? 85 Venga, venga Aquí, aquí El de la derecha Dale, dale, dale Muerto Agua, se da el micro El micro asesino El micro asesino El micro asesino ¿Quién me cura? ¿Quién me cura? Tenrici Minipotis Voy, voy Que me están disparando Venir, venir, venir Tengo balas de pepo Si alguien quiere No Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi No me... Joder ¿Alguien quiere balas de pepo? No Toma, toma, toma Te doy 4 Oh, oh, mamá A ver, quizá cura Cúrate, bram Aguantamos, aguantamos, aguantamos No, Richi Bájate 116 ¿Dónde está? Oh Secuestra el telabrán Secuestra el telabrán Secuestra el telabrán Cúralo, curalo, curalo Cúralo, curalo Cúralo, curalo Cúralo, curalo Te lo llevas? Si, ya, ya No Si, ya me lo curé Ya me lo estoy curando Vámonos, vámonos, vámonos No, nos vamos Lo curé si nos vamos Lo curé Ya Abram No, joder Me bajaron vida, eh Joder, mira Te quieres comer una Te quieres comer un pepo, ¿no? Menos 100 Menos 100 El rojo Menos 100 Nos tenemos que mover la zona Vamos Que nos queda nada más ese team Oh A la zona, a la zona Yo me estoy moviendo, eh Nos ponemos en agua Porque no pueden... Listo Estoy en zona Estoy en zona Igual Vale Derriben el árbol Venga árbol Cáete Joder Ok, no los estoy viendo ¿Y ustedes? No tengo match Toma, ¿quieres? Toma, 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 toma Toma, te doy, te doy Toma, 3 Toma Toma Me disparan Dale, dale, dale Dale, dale, dale Toma, ven, ven, ven Aquí te los dejo Comeme esto Ven aquí A 231 de metal Oh, 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 oh Me deletearon Me deletearon Me deletearon Me deletearon Oh, mamá Oh, anda Oh, wow No tengo curas No tengo curas Terribado uno No Ahí Ahí Atrás tienes otro Rich estás tú solo Joder El trío casi perfecto No La maldición del trío Perfecto static Curate, Richy Me rematan Joder JB, tb, 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 tb